¡Hola! ¡Buen día amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien. En esta oportunidad nos encontramos por acá en Collabajo. Hoy estamos 8 de agosto, la feria de nuestra Virgen del Tránsito. Esta es la costumbre tradicional de Santa María, Joyadá. Pues por acá nuestra gente de Joyadá ya están de fiesta. Pues por acá con la marimba. El baile del compadre. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Como siempre les hago la cordial invitación a que suscriban a mi canal como Lario Astino para más vídeos. bendiciones para todos cuídense, nos vemos hasta el próximo video